Yo creo que se unan varias cosas para que sea muy apetecible estar aquí. La experiencia consiste en unir a un cocinero prestigioso y a una persona de la cultura que hace de pinche. Normalmente es una experiencia en la que yo me siento con los clientes, charlos con los clientes, como con los clientes, pero no cocino. Y sin embargo hoy estamos cocinando Santi y yo. La idea surge porque la plataforma Doble Suma, que es una plataforma que genera experiencias solidarias, nos propone la posibilidad de juntar cocineros prestigiosos y gente del mundo de la cultura para desarrollar experiencias en favor de nuestros proyectos. Lo que va a pasar es algo que no sabemos. Es lo bueno de estas cosas. Y es realmente lo bonito del taller, de este espacio que yo creo que es un espacio mágico, especial, donde la gente no sabe exactamente lo que va a pasar. Lo bueno es que Paco sea. Alguien tiene que saberlo. ¿Por qué solamente fijarnos en lo que hay dentro de un plato para comer? ¿Y por qué no empezar a, para que el cliente tuviera una experiencia única, fijarnos en lo que hay alrededor del plato? Es una experiencia que no es solo comer, es pasárselo bien, es descubrir. Hay un aspecto muy lúdico en esta experiencia. Yo creo que al final lo que se crea es realmente una mesa de amigos donde se comparte, se habla, y sobre todo la gente se divierte. Voy a tomar. Voy a tomar. Voy a pasar. Voy a tomar. Voy a tomar. Como se calcula el gramaje, todo va igual. Echamos el caldito. Vamos a ver. Sería que pudiéramos oler a la plaza. Sorprendente, innovadora, absolutamente fascinante. Genial, maravilloso. ¡No, por favor! ¡Hey! ¡Hey!